TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera durante la mañana y tarde con cielos nublados, con chubascos y acompañado de vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 10 grados y una mínima de 5. El Parque Nacional Tros del Paine se presentará con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura máxima será de 9 grados y una mínima de 4. La ciudad de Puerto Natales el día de mañana tendrá un día con cielos nublados, con chubascos y vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 11. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos y herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costenera y Muelle Martones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas que durante la mañana y tarde se presentará con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 5. Puerto William se encontrará durante el día de mañana con cielos nublados y con chubascos, acompañado también de, durante la tarde, vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 11. La península Antártica chilena se espera durante el transcurso del día con cielos cubiertos y con agua nieve por la mañana, con vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 1 grado. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es ahumada, ubicada en Avenida España 013-77. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!